En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Dios que hoy, de la mano de María y de San Sebastián, nos invita a la entrega generosa de la fe, esté con cada uno de ustedes Del Evangelio según San Marcos Jesús regresó a la casa y de nuevo se juntó tanta gente que ni siquiera podía comer Cuando sus parientes se enteraron, salieron para llevárselo porque decían, es un exaltado La presencia de las personas en torno a Jesús Los que demandan sanidad, los que lo buscan para pedirle ayuda Es una multitud que no reconoce límites y no respeta momentos de descanso, de intimidad para Jesús Ni siquiera la hora de sus comidas Cuando se enteran sus parientes, buscan, no sé si protegerlo Pero llevárselo a un lugar aparte para que pueda descansar Le damos al Señor que también nosotros sepamos, como cercanos a Jesús Buscar, proteger al Señor y a los predilectos del Señor Buscar para Dios momentos de intimidad Buscar alimentarnos nosotros de Jesús Más que proveerlo solo a Él de pan Pidámosle que como verdaderos cercanos Como la familia de Dios que somos De la mano hoy de San Sebastián Podamos buscar más a Dios Para que un día en la muerte lo encontremos cara a cara Y en adelante, según su misericordia Podamos disfrutar de su presencia Eternamente en el reino de los cielos Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que les bendiga a Dios Todopoderoso En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!